Hoy les voy a enseñar cómo cuidar mi medio ambiente. Yo riego las plantas. Y también los ciclos, botellas, botellas y lazo de leche. Hoy voy a cuidar el medio ambiente, tragando mi fresa y mi palta. Un día hemos comido una palta, hemos sembrado la pepita, luego le creció la raíz y luego creció más grande y es esta. Le salieron sus hojitas. Igual a mi fresa, pero la palta la vamos a trasladar a otro lugar. Igual a mi fresa. Casi. Estoy llegando, cariño. Me gusta reciclar mi jardín, y cantar las basuras. Cuatro. Hoy voy a mirar el medio ambiente, regando mis plantas. profesor, no debemos contaminar el medio ambiente, botando basura en el mar. También contaminando el medio ambiente o las playas, cualquier cosa que esté viva o que nos sirve para entrenar. Debemos reciclar lo que es muy mal. Buenos días, profesor. Hoy día voy a hacer la limpieza de mis plantitas. Como puedes ver aquí, estoy recogiendo las basuritas. los papelitos. Los papelitos. Y todas las cosas se caen. Los papelitos. Buenos días, profesor. Hoy día voy a hacer mi regadera para regar mis plantas. Esta tarde voy a regar mis plantas. Como lo ven, estoy regando ahorita mi plantita de durazno. Y ahorita le va a tocar a la planta de papaya, que es esta. La que estoy regando es la de papaya. Y acá tengo mi planta de pimentón, mi planta de limón y mi durazno. Las tengo que regar para cuidar mi medio ambiente y me dará unos buenos frutos. Yo tengo plantitas y yo rego mis plantitas a diario. ¿Por qué es importante tener una plantita en la casa? Porque te proporciona oxígeno para respirar y para vivir. Tocotos, sábila y estas plantas decorativas. Estas plantas decorativas. Para cuidar el medio ambiente, recojo las basuras. Y ahora los de aquí. Los del piso. Ya, muy bien. Estoy regando mis plantas. ¡Suscríbete al canal! 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 10 formas para cuidar el medio ambiente en casa 1. Dile adiós a los descartables Ya no comprar gaseosa, sino prepararte en casa en el pisco limonada 2. Dile adiós a las bolsas de plástico Por ejemplo, usar bolsas de tela 3. Reduce, utiliza y recicle 4. Cuando salgas a la calle, si te tocas una galleta o un agua La bolsa de la galleta o la botella del agua lleva a la casa, puedes reciclarla 5. Usa menos el automóvil Si tienes en casa un carro, no lo uses Puedes usar taxi o la combi 6. Ahorra agua Por ejemplo, a la hora de cepillarte los dientes o a la hora de lavar la ropa 7. Ahora energía Cuando no vas a ver tele, apágalo Cuando no vas a escuchar noticias o no vas a escuchar música, apaga la radio Cuando apaga las luces, el cuarto 8. Planta plantas En tu casa, por ejemplo, en tu casa tú puedes plantar flores de diferentes tipos, en macetas 9. Comparte estas acciones 10. Dona a las instrucciones que reciclan Le voy a explicar cómo yo cuido el medio ambiente Yo cuido el medio ambiente aburrando el agua Ahorita voy a enseñar cómo yo me cepillo Y primero me pongo el cepillo Y el cepillo Después Me pongo 1 Y así yo Lago mi cepillo Boto el agua Y lo guardo para otro día Y también le quiero enseñar esta gotita que yo hice Dice Usa un vaso para cepillarte Eso es todo profesor Chao Siempre dejo mis plantas Para cuidar el medio ambiente Y porque no sea oxígeno No 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 Gracias.